El secretario de Salud de Michoacán, Carlos Aranza Donis, confirmó que la cobertura de alimentos para los ocho hospitales del sector está garantizada. Tuvimos una plática con el titular de la empresa, de ser él se llama, y el representante vino de la Ciudad de México y muy amablemente atendió a nuestra súplica. Él nos garantizó el día de ayer en la tarde que estuvo por acá, el de continuar con toda la alimentación de los hospitales que se tienen en contrato. En entrevista, el funcionario estatal dijo que este acuerdo con la empresa proveedora, que también contemplará la cobertura de alimentos a becarios, se logró a pesar de que no se ha liquidado el adeudo que se arrastra desde hace varios meses. No se ha pagado todavía, precisamente la Secretaría de Finanzas, como lo comenté, ya tiene en su escritorio todo el análisis del adeudo, tanto el anterior como el actualizado del ejercicio del 2014, y efectivamente no pasa yo creo que de mañana que ya se pueda finiquitarse. Carlos Aranza reconoció que los hospitales han tenido que proporcionar alimentación a su personal con recursos propios, cuando la empresa ha dejado de prestar el servicio, por lo que confió en que el adeudo se ha finiquitado en breve. Con información de Andrea Fernández, informa, Guasar TV.